Hola a todas y a todos, vamos con un nuevo vídeo de tecnología para mayores. Google Photos es una aplicación que nos permite conservar nuestras fotos y vídeos de manera segura. Estamos en el siglo XXI y es cierto que nos envían o hacemos muchísimas fotografías. Gran parte de culpa la tiene la incorporación de cámaras en nuestros propios teléfonos móviles. Pero a veces por desconocimiento perdemos esa fotografía. Y es algo que al menos a mí me daba muchísima rabia. Hace un par de décadas yo guardaba mis fotos en CDs, en discos duros, en pendrives... Y habrá personas que aún lo seguirán haciendo. Pero ¿qué ocurre con estos dispositivos? Que no duran eternamente. Los pendrives se acaban estropeando, al igual que los discos duros y los CDs. Aunque no los usemos, se deterioran con el paso del tiempo. A esta nube podemos acceder desde un ordenador, una tablet o desde nuestro teléfono móvil. Es decir, desde prácticamente cualquier dispositivo que tenga una pantalla y una conexión a internet. ¿Y qué ocurre si tenemos fotos importantes en nuestro teléfono móvil y se nos estropea? ¿Las perdemos? Con Google Photos, no. Las fotos se guardan en una nube a la que solo nosotros podemos acceder con nuestro correo electrónico. Por eso, es tan importante no perder nunca nuestra dirección de correo y nuestra contraseña y usar siempre los mismos datos en todos los dispositivos que vayamos a utilizar. Es decir, si se nos estropea un móvil y lo queremos cambiar, cuando adquiramos uno nuevo, deberemos introducir nuestro correo y contraseña de siempre. Vamos a ver cómo funciona esta aplicación en nuestros teléfonos. Pulsamos en la aplicación Fotos, que tiene este aspecto. Nos fijamos en el menú inferior, en el que existen cuatro opciones. Vamos a ver las más básicas, ya que para nuestro fin no serán necesarios nada más. Vamos con la primera de ellas, la opción Fotos. Aquí aparecen únicamente las fotos y los vídeos que tenemos en la nube, a salvo. Además, están clasificadas por fecha y se agrupan de la más reciente a la más antigua. Cabe destacar que las únicas fotos que se suben automáticamente a esta sección son las que nosotros hacemos. Se suben automáticamente cuando estamos dentro de una conexión Wi-Fi. Si queremos incluir en nuestra nube fotos que nos haya enviado alguien, es decir, fotos que no hayamos hecho nosotros, haremos lo siguiente. Vamos a salir de la aplicación pulsando en nuestro botón de atrás y vamos a abrir nuestra galería de fotos. Sí, la galería que usamos habitualmente para ver las fotos que tenemos en nuestro móvil. Voy a pulsar en la sección Álbumes para ver mis fotos agrupadas por álbumes y en este caso voy a abrir mi álbum llamado WhatsApp Images. Este álbum contiene todas las fotografías que nos han enviado a través de WhatsApp, por lo tanto, en principio, ninguna de ellas está en la nube de Google Fotos. En este caso voy a seleccionar tres fotos que me apetece tener en la nube. Dejo pulsada la primera y para seleccionar las restantes las voy pulsando con un toque. Ahora voy a pulsar en el botón Enviar. Este botón en muchos móviles se llama Compartir y tiene este aspecto. Ahora aparecen una serie de aplicaciones a través de las cuales yo podría enviar o compartir mi fotografía elegida. Pues fácil, busco la aplicación que nos ocupa, Fotos. Aparece una pantalla cuyo título es Subir fotos, el número de archivos que voy a enviar a la nube, en este caso tres, y la cuenta de correo electrónico donde se van a almacenar, es decir, la nuestra propia. Pues nada, simplemente pulsamos en Subir y al acabar esta operación nuestras fotos ya deberían estar en la nube. Vamos a comprobarlo. Salimos de la galería. Nos metemos en nuestra aplicación de Google Fotos. Y podemos comprobar que las tres fotos que había elegido ya están en la sección Fotos, es decir, están a salvo en la nube. Muy sencillo, ¿no? Ahora vamos con una sección de la aplicación que a mí personalmente me encanta. Es la sección Buscar, y como su propio nombre indica, sirve evidentemente para buscar fotografía, en este caso por algún tipo de criterio. Vamos a ver cómo funciona. Pulsamos en la barra de búsqueda. Y en este caso voy a escribir Cáceres. Ahora pulsamos en el botón siguiente de nuestro teclado. A veces este botón se llama Hecho o algo similar. Y como resultados me va a mostrar todas las fotos que estén en mi nube que estén hechas en Cáceres. Una pasada, ¿no? Pues vamos a ir más allá. Ahora voy a realizar el mismo proceso, pero escribiendo la palabra comida. La aplicación es tan potente que nos permite buscar todas las fotografías en las que aparezca algún tipo de comida. Lo mismo podríamos hacer con, por ejemplo, la palabra Badajoz, playa, campo, cumpleaños o lo que se nos ocurra. Según vayamos usando la aplicación, llegará un momento que nos pregunte si queremos que nuestras fotos se agrupen por rostros y podremos ver todas las fotografías en las que aparece cada persona que esté presente en nuestras fotos, simplemente pulsando en su cara. Además, también se irán creando automáticamente, sin nosotros hacer nada, álbumes agrupados por sitios o cosas. Es decir, si hemos hecho un viaje a Valencia y realizamos fotos allí, nuestra aplicación creará automáticamente un álbum llamado Valencia. Y si tengo varias fotos en la nube de fiestas de cumpleaños, se creará, sin nosotros hacer nada, un álbum llamado Cumpleaños. De esta forma nos será muy sencillo encontrar cualquier foto o cualquier grupo de fotos. ¿Os va gustando la aplicación, verdad? La siguiente herramienta simplemente la vamos a mencionar por encima. Es la herramienta Compartido. Desde esta herramienta tenemos acceso a álbumes que hayan compartido nuestros amigos o nos da la posibilidad de compartir nosotros álbumes con otras personas. Y, por ejemplo, darle la posibilidad a esas personas de que añadan también fotografías a nuestro álbum. Esto se hace comúnmente en las bodas. De esta forma, al finalizar la boda, se encuentran con un álbum en el que todo el mundo ha ido aportando fotografías que se han ido haciendo. Pero esta herramienta no forma parte de este vídeo porque antes hemos dicho que simplemente vamos a ver las funcionalidades básicas que tiene la aplicación. Continuamos, pues, por último, con la sección Biblioteca. Aquí aparecen los mismos álbumes que tenemos en nuestra galería del teléfono. Es decir, esas fotos no tienen por qué estar en la nube. Además de estos álbumes, también podemos crear otros a partir de seleccionar fotos que sí están en nuestra nube. Si queremos crear un álbum, pulsaremos al final del todo en la opción Crear Álbum. Pulsaremos en Añade un título. En este caso voy a escribir mis fotos favoritas. Pulsamos en Seleccionar fotos. Y vamos marcando las fotos que nos gustaría tener en ese álbum. Cuando hayamos acabado, pulsamos en Añadir. Y nuestro álbum ya estará creado. Y podremos verlo o añadir o eliminar fotos de dicho álbum cuando queramos. Importante saber que si desde esta sección, desde Biblioteca, quitamos fotos o álbumes creados por nosotros, nuestras fotos desaparecerán del álbum, pero las seguiremos teniendo en nuestra nube, en la sección de Fotos. Es decir, podremos deshacer un álbum, pero no podremos eliminar fotos de esos álbumes completamente desde esa sección. Si borramos una fotografía de la sección Fotos, es decir, de nuestra nube, tenemos que tener en cuenta que se borrará tanto de la nube como de la galería de nuestro teléfono. Eso es importante saberlo. Pero al contrario, si borramos una foto de nuestra galería y ya estaba previamente en nuestra nube, se borrará de la galería, pero seguirá estando dentro de nuestra nube. De esta forma podremos aliviar espacio en el teléfono y dejar nuestras fotos en la nube, ya que esas no ocupan espacio en la memoria interna de nuestro teléfono. Pero también tengo que decir que la nube tiene un espacio limitado gratuito. Así que yo lo que hago es guardar solo las fotografías que sean importantes para mí, como las familiares, lugares que visito, eventos a los que asisto, etc. E intento no guardar prácticamente ningún vídeo, ya que estos ocupan muchísimo más espacio que las fotografías. Sin más, espero que a partir de ahora conservéis las fotografías que más apreciáis y que mi vídeo os haya ayudado a ello. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!